saludos mis queridos fans jurásicos hoy les traigo lo que podría pasar con blue en jurassic world 2 en jurassic world tuvimos la oportunidad de tener de vuelta a los velociraptores esta vez con un escuadrón de cuatro raptores de los cuales blue fue la más querida y el dinosaurio favorito de muchos ella fue la única sobreviviente del escuadrón tras los sucesos de jurassic world y al final de la película se apartó de owen y claire para tomar su propio camino pero qué pasó con ella en la siguiente película de la saga hasta donde sabemos la trama se llevará a cabo de nuevo en isla nublar las especulaciones que se están tomando como más probables y que sean más ciertas dicen que blue exploraría la isla la conocería y miraría todo lo que no pueda hacer al estar dentro de su hábitat pero lo más difícil para ella sería cazar presas grandes ya que los raptores cazan en manada y siendo la única de su grupo se le dificultaría mucho obtener comida por lo que tendría que alimentarse de animales pequeños como el cerdo que vemos en la película anterior se dice que cuando owen y claire regresan a la isla blue se escondería entre la vegetación para evitar ser vista debido a que ellos no serían los únicos que regresarían owen tendría que encontrarla para generar confianza en ella nuevamente como lo hizo ya antes y de este modo ayudarla para evitar que muera o que le pase alguna otra cosa blue al igual que todos los dinosaurios de la isla estaría bajo el peligro del volcán que se confirmó que tendremos en la película este volcán podría amenazar la vida de esta velociraptor y también la de los protagonistas ahora bien hay tres posibles caminos a partir de aquí el primero dice que owen y claire llegarían tarde a la isla nublar y verán a la morimunda blue debido a la falta de alimento la verían en sus últimos momentos y te dan una triste despedida la número 2 dice que también moriría pero que base de proteger a owen de un ataque del indoraptor el nuevo híbrido que tendremos o algún otro dinosaurio la última y la que los fans toman como más probable y cierta dice que blue logró sobrevivir en su periodo solitario en la isla gracias a su gran inteligencia por lo que conseguir comida no sería difícil para ella y que además tendría un fuerte y mortal enfrentamiento con el indoraptor el cual logrará sobrevivir pero saldría muy herida ahora como un extra les voy a decir algunas otras opciones de las que se han hablado pero que se considera que es casi probable que no sean ciertas la primera dice que blue sería capturada por ingen para así poder experimentar y crear a base de ella al indoraptor la otra opción de hecho va muy relacionada con el enfrentamiento al indoraptor que ya les mencioné se supone que ese enfrentamiento sucedería a la orilla del volcán o bien en una locación muy cercana a este mismo allí ella y el indoraptor quedarían atrapados por la lava para que finalmente fueran consumidos por la misma como pueden ver muchos de estos rumores marcan que ella moriría lo cual sería una mala idea ya que es un personaje muy querido por los fans y que a la mayoría les gustaría seguir viendo a un futuro suscríbete para ver más vídeos así y si te gustó olvido déjame tu like gracias y nos vemos en la próxima